Hay algo que quisiera proponerle Señorita come asiento y dejémonos de enredos Tal vez sea la última vez que platiquemos Deje ser de niñadas, así que hablamos en serio A usted no le agrada lo que yo hago Sinceramente a mí no me pinta lo que hace Tranquilita y no me hable tan golpeado Porque si empiezan los gritos yo también he acelerado Hay motivos de esta charla y no hay excusa Apaga el celular, no me hagas perder el tiempo Porque el tiempo es valioso donde quiera Y en estos momentos es factor convenciero Que fui prioridad en su amor Y me entregó su corazón y no voy a negarlo Disfruté cada segundo de su piel De sus labios como miel, como no voy a olvidarlos La traté como una dama, la traté como mujer De verdad que la apreciaba, de verdad que yo la amé Pero son cosas del ayer Y hoy me volteaste la cara Puede ser que te incomode la manera en como cambie el aroma de tu almohada Despertando en otra cama Y despertando en otra cama chiquita Y así suena Daniel Delgadillo No te miento, traigo un bolón de problemas Y como la tempesta siento que el pecho me quema Tal vez ya porque debas sacar el coraje Y estos celos que no logra aguantarlos De un principio todo marchaba muy bien El jardín del Edén era todo un cuento de hadas Tú dices que el destino que ya vino Pero si sacamos cuentas también puede ser el karma Sinceramente ya estoy harto y preparado Para disfrutar la vida cada quien por su lado Que la aventaste y rompiste nuestro lazo Y antes de despedirme Yo me río de tus fracasos Que fui prioridad en su amor Y me entregó su corazón Y no voy a negarlo Disfruté cada segundo de su piel De sus labios como miel Como no voy a olvidarlos La traté como una dama La traté como mujer De verdad que la apreciaba De verdad que yo la amé Pero son cosas del ayer Que hoy me volteaste la cara Puede ser que te incomode la manera Como cambie el aroma de tu almohada Despertando en otra cama